hola mi nombre es pedro cristóbal y quiero enseñaros algún truco nuevo que descubierto para la masterización en el logic pro tengo algún vídeo anterior en el que hice una masterización pero he descubierto alguna cosa nueva y quería compartirlo con vosotros bueno en primer lugar tenemos que venir aquí a pista pinchamos mostrar pista de salida y nos sale aquí abajo yo lo tengo ahora mismo en final ballad master wild bueno pues quiero que veáis que se puede conseguir tenemos dos opciones al principio que es factory que tenemos un montón de posibilidades o tenemos contenido antiguo a mí me gusta más contenido antiguo a continuación tenemos logic garage band o jump pack symphony bueno pues yo voy al logic y aquí tengo dos opciones nuevas análisis tool o mastering bueno pues vamos a ir viendo un poco cómo suena primero en el de arriba en el broadcast rey vamos a escuchar bueno pues si vamos cambiando se nota algunos matices distintos vamos a ir al de abajo por ejemplo es un efecto como de teléfono que lo pone aquí una compresión a lo mejor en alguna canción quieres que este sonido sea el que suene en general bueno pues a mí me ha gustado el final ballad master wild vamos a escucharlo bueno pues una vez que tenemos el que nos ha gustado podemos modificar un poco aquí en esta línea que tenemos de distintas cosas ganancia que podemos vamos a ir satura un poco yo lo dejo en cero y bueno es complicado hacerlo así a mano bueno lo pongo ahí cero y punto cero ya está vale hay distintas cosas que se pueden hacer y una de ellas es la ecualización final mirad lo tenemos en final mix ballad pues le voy a cambiar mastering lo voy a poner en pop y bueno pues como veis se pueden hacer muchas cosas esto es cuestión de gusto lo que sí es importante es que esto está este cacharro de aquí del volumen de fe y lo tengamos que llegue al rojo pero que no esté todo el rato en el rojo con el fader vale ahí bueno pues esto es una masterización un poquitín más completa espero que os haya gustado si tenéis alguna pregunta me lo dejáis en comentarios porque yo creo que está bastante completa luego ya es cuestión de trastear bueno pues nada un saludo y a seguir componiendo haciendo versiones pero lo importante es hacer música hasta luego